Yo controlaba el residencial más grande del Caribe, el residencial Lloren Torres por 12 años. Ya yo no tengo ningún tipo de control de nada. ¿Tú crees que un arma de fuego implanta respeto o implanta temor? Chicos, sé inteligente. Un arma de fuego te puede llevar a la cárcel o a la tumba. ¿Qué pasó? Levántate. Vamos allá. ¡Gracias!